The Link presenta el Vigila Bebés Ion Baby Camp, diseñado para que puedas vigilar a tu bebé, estés donde estés, desde tu smartphone o tablet. El primer paso es descargar la app para tu smartphone o tablet y abrirla para empezar con el asistente que te guiará, paso a paso, en el sencillo proceso de instalación. Colocar la cámara en una posición que nos permita ver a nuestro hijo perfectamente. Podremos decidir si queremos tener la cámara conectada a nuestro router wifi doméstico, para así poder ver a nuestro hijo tanto desde casa como si estamos fuera o en el trabajo, o bien si queremos conectarla de modo directo, la solución ideal para cuando nos vayamos de vacaciones con nuestro hijo y aunque no tengamos un router wifi con internet, podremos seguir controlándole desde nuestro smartphone o tablet. Incluso con tu tablet o smartphone bloqueado, el Vigila Bebés te mantiene informado en todo momento de si tu hijo se mueve o llora, si la temperatura de la habitación varía en los valores que hayas establecido gracias a su termómetro incorporado. Podrás ver a tu hijo incluso con las luces apagadas gracias a la visión nocturna. Y todo en alta definición para que puedas hacer zoom de las zonas deseadas y no te pierdas ni un detalle. Si en cualquier momento quieres hablarle a tu hijo, puedes, gracias al micrófono y altavoz incorporados en la cámara. Captura fotos y vídeos de tu hijo, podrás guardarlos en tu smartphone o tablet y cuando llenes tus carretes podrás poner una tarjeta micro SD en la cámara para seguir guardando. Puedes ponerle hasta 5 nanas en el orden, volumen y tiempo que quieras. Muy útil para cuando estés de viaje, ya que puede funcionar con una batería USB externa. Y recuerda que incluso con tu smartphone o tablet bloqueado, si él está tranquilo, tú también lo sabrás.